Buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Nada, gracias a vosotros. Bueno, ¿dónde estamos? A ver, para situarnos, ¿dónde estamos? Pues estamos en mi taller y en el probador principal, que es donde realizamos el primer contacto con las clínicas. ¿Tú eras de los que a tu madre le decías, mamá, ponte esto, ponte lo otro? No, tampoco, no, no. Lo que hacía era observar mi madre, mis abuelas, cuatro hermanas, todas seis mujeres con muchísima personalidad. Ah, yo empecé a tener fama de gruñón. Es que es muy gruñón. Y además, ya en parte que alimento yo la leyenda, no me empecé a tener fama de gruñón. No me empecé a tener fama. Gracias por ver el video.